Una de las cosas que me encanta a la hora de hacer música es poder utilizar muchas de las técnicas de producción en un solo tema. Bueno, pues te voy a platicar de esta técnica que se llama Ear Candy, que seguramente la has escuchado en muchísimas de tus canciones favoritas, no sé, Billie Eilish, por mencionarte algunos, Michael Jackson. Muchas canciones de electrónica emplean esta técnica y es precisamente porque es un elemento o varios elementos que están actuando en un segundo plano durante la canción, que una de sus características es que crea patrones rítmicos atractivos al oído, que puede ser manifestado por medio de vocal chops, pueden ser también sintetizadores, pueden ser arpegiadores, pueden ser, no sé, muchísimos elementos que se pueden emplear de esta forma, pero como te platico, no tienen que estar en el primer plano, sino estar en un segundo plano y que crean esta atmósfera interesante. Ahorita te voy a poner un ejemplo justamente con una de las producciones que acabo de hacer y que si estás viendo este video justamente antes del 21 de marzo del 2024, puedes darle pre-save aquí en la casilla de comentarios, que te voy a poner ahí el link y si estás viendo este video después del 21 de marzo, ya puedes ir a escuchar en todas tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Music, Deezer, no sé, la plataforma en la que escuchas música, Los Colores de la Noche, que justamente es la canción que acaba de producir. Y ahorita como estás a punto de escucharlo y verlo en tu pantalla, son los stems de la canción de Los Colores de la Noche, la que te acabo de mencionar hace un momento, utilicé un Juno 6 de la marca de Roland, emulado a través de los plugins de Arturia, que utilicé este preset, que te voy a enseñar primero cómo es que suena este preset por sí solo. Que justamente lo que me gusta de este preset o este sintetizador en particular en esta parte de la canción es cómo acelera y desacelera su parte rítmica, que lo único que tuve que hacer es poner de camilla la parte de la armonía que estaba manejando en ese momento, en ese momento yo estaba en fa sostenido, y entonces lo que estaba creando es poner ese acorde, que justamente lo voy a hacer a continuación, lo voy a tocar. La verdad es que suena bastante interesante este preset, me encanta. Y bueno, la segunda capa de sonido que puse fue un Júpiter 8, igual de la marca de Roland, emulado por Arturia, que es este sintetizador que te voy a poner a continuación, igual en arpegiador. Me encanta que crea otra camilla totalmente distinta, igual rítmica, pero que en conjunto, ahorita te la voy a poner y vas a ver cómo se escucha fenomenal. Se escucha padrísimo, ahora en conjunto esas dos capas de sonido tal vez digas, a lo mejor no chocarán porque tienen mucha parte rítmica, bueno déjame decirte, yo estudié batería, pues el crear esos patrones rítmicos, precisamente como te lo acabo de mencionar al inicio del video de los Ear Candy, es justamente ese atractivo que hace que cree esa atmósfera que suena rico al oído, ¿sabes? Entonces, bueno, las dos capas de sonido que estás a punto de escuchar, es del primero que te mostré y después del segundo, y es este. Ahora, en conjunto si te fijas suenan bastante interesante, utilicé muchos de estos elementos alrededor de la canción, utilicé otro sintetizador, igual el SQ80 de Casio me parece, igual es un sintetizador vintage que, bueno, en este caso te lo voy a poner a continuación para que escuches, está igual padrísimo. Aunado también a otro pad que tiene un poco de textura, que es este. Y que en conjunto esos dos que te acabo de mostrar. Ahora, quiero enseñarte cómo se escucha en contexto con la canción la primera parte de los Ear Candy que te mostré, los dos primeros, y se escucha de esta manera. Ahora, lo que te voy a poner a continuación en la canción, es los segundos Ear Candy que utilicé, las segundas capas de sonido que te mostré, y que vienen justamente en esta parte de la canción. Si te fijas, son técnicas que puedes emplear en tus canciones, si es que te dedicas a la composición, si es que te dedicas a la producción, a lo que sea que te dediques. Y es por eso que también, si estás viendo este video, es porque te interesa la música, o porque eres artista independiente, productor, compositor, letrista, lo que sea. Así que, bueno, te invito a mi comunidad de Discord, que también te la voy a dejar en la casilla de comentarios el link para que ingreses. Es gratuita, lo único que hago es diariamente compartir recursos de producción musical gratuita, libros, métodos, etc. Un chorro de cosas que seguramente te vas a ver beneficiado. Vas a conocer a más personas que son músicos, que son artistas, que son productores, que son etc. Muchísimas personas que están dentro de esta industria musical. Así que, bueno, pues te invito a que formes parte. Y también, si te interesa una producción musical, pues recuerda que puedes escribirme aquí a mi Instagram o al perfil de mi Casa Mexa, que justamente es un proyecto en donde es un label o una casa productora que si estás en busca de tu futuro artístico, seas cantante, seas compositor, quieres hacer algún proyecto musical, pues te invito a que nos escribas ahí. Te vamos a responder para que, pues si tienes un proyecto, nos lo platiques, nos hagas saber de qué manera quieres ponerlo en marcha. Y pues, bueno, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado este video y que puedas haber hallado alguna forma de poder utilizar los Ear Candy en tus canciones. Y pues ya sabes que yo soy JVM y nos vemos en el siguiente video.